Bueno y damos comienzo con el programa de hoy. En esta oportunidad arrancamos con nuestro segmento denominado La Salud de Nuestros Niños, en compañía como siempre de la doctora María Florencia Victoria, médica pediatra, que hoy la volvemos a tener aquí en el estudio. ¿Cómo está Florencia? ¿Qué tal Nancy? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que a todos los padres nos preocupa, como son las picaduras. Las picaduras de insectos. ¿Cuáles son estos insectos, estas picaduras de las cuales nos debemos preocupar? Sí, las picaduras que más en esta época que hay tanto bicho de todo tipo, más o menos para tener en cuenta los que más nos preocupan. Por lo general son las picaduras producen cuadros benignos, pero en algunos casos hay gente que puede ser sensible o alérgica, puede desencadenar reacciones que realmente pueden poner en peligro la salud. Bien. ¿Y cuáles son estas picaduras a las que debemos estar alerta? Bueno, los que más pueden llegar a producir reacciones alérgicas son las abejas, las avispas, las hormigas coloradas, que por ahí la gente que tiene una predisposición o una sensibilidad previa puede desencadenar reacciones. Por lo general cuando este tipo de insectos nos pican, producen una reacción local que produce el bultito que nosotros le decimos la pápula, que duele, pica y que por lo general dura unas horas la molestia y después se va solo. Pero en algunos casos se puede extender, se puede sobreinfectar porque uno tiende a rascarse y por ahí se infecta la piel. Y lo otro que puede producir en gente que es sensible o atópica o alérgica, como nosotros le decimos, que ya tuvo contacto previamente con uno de estos insectos, una vez que lo vuelven a picar pueden producir reacciones generalizadas urticarias y hasta pueden llegar a un shock anafiláctico, donde se produce la urticaria generalizada, el eritema en la piel, el edema de glotis, puede haber un broncoespasmo y en algunos casos puede llegar a la muerte. Afortunadamente son pocos los casos. Sí, pero hay que tener en cuenta que puede llegar a pasar. Exacto. ¿Y qué hacer ante esa situación? Y ante esa situación lo que hay que hacer, en primer lugar, hay que ir a la guardia para que uno coloque toda la medicación correspondiente y la gente que ya conoce, que es sensible o alérgica, puede tener ciertos kits en su casa que se componen de una adrenalina, de un antihistamínico, de un corticoide y se la puede autoinyectar. Bien. Esto está bueno porque cuando no tenemos un acceso rápido a la atención médica, el kit es como que nos saca rápido esa situación, ¿no? Exacto. Por ahí si vos sos alérgico o si tenés un familiar alérgico, tenés que tratar de entrenarte y de saber cómo colocar este kit y estar preparado para poder salir y poder hacer una vida normal como cualquier persona. Bien. Bueno, y en cuanto a las picaduras de los alacranes, acá en la ciudad, bueno, no los tenemos, pero por ejemplo en el Niüil hay muchos. Sí, sí, sí. Hay muchos. Hay gente que los ha visto. En el Niüil, en el Valle. Por lo general el que existe acá en San Rafael no es la especie venenosa, que es el Titus Tribitatus, pero tenemos que tener en cuenta porque el que hay, que es el otro, que es el benigno, digamos, también puede producir ciertas reacciones. Hay que diferenciar. Hay dos tipos de alacranes, uno que es bueno y otro que es malo. El Titus Tribitatus, que es el malo, tiene, para que uno lo sepa identificar, tiene unas pinzas largas, tiene un cuerpo de una coloración clarita que puede tener tres rayitas y tiene una cola larga que termina en dos puntitas, tiene un aguijón y tiene una pinzita. Termina en dos. Y el otro, el que es bueno, es como más musculoso, tiene dos pinzitas más cortitas y más gorditas y la cola termina en un solo aguijón. Bien. ¿Qué reacciones puede tener la persona al ser picada? Bueno, si está en contacto con un Titus Tribitatus, que muchas veces no lo tenemos acá, pero en los cajones que vienen con fruta, que vienen del norte o de otros lugares pueden venir. Si llegamos a estar expuestos a una picadura de este tipo, por un alacrán de este tipo, lo que nos puede llegar a pasar es que nos va a producir síntomas neurológicos. Aparte de la reacción local, que duele, quema, es una reacción muy dolorosa, lo otro que va a producir es, y aparte siempre depende de la cantidad de veneno que inocule, va a producir síntomas neurológicos, taquicardia, arritmias, va a producir adormecimiento, a lo mejor de las manos y de los pies, puede producir hipertensión o hipotensiones y en casos graves puede llegar a convulsiones, a muerte. Bueno, hay que tener cuidado de no encontrarse con uno. Exacto. Y donde pueden llegar a estar, porque tienen hábitos nocturnos, es en los baldíos, abajo de las grietas, abajo de los ladrillos. Hay que tener cuidado cuando nos ponemos una zapatilla en el niwil, de mirarla antes porque pueden alojarse en los lugares oscuros, en los calzados. Siempre revisar el calzado antes de colocárselo, porque pueden alojarse aquí. Bien. La picadura de abejas también es una picadura grave, digamos para, por ejemplo, un apicultor que con esta actividad está expuesto. Son peligrosas. ¿Cómo deben tratarse? ¿Y qué origina esta picadura? Las picaduras, cuando son múltiples las picaduras, pueden producir una reacción en un apicultor, específicamente en ese caso, puede producir una reacción tóxica, en el cual va a tener una cantidad de síntomas sistémicos, va a tener náuseas, va a tener vómitos, va a tener mareos, va a tener fallos en un montón de sistemas y de órganos. En ese caso es importante tener un kit, si es apicultor debe tener el kit, este del que hablábamos recién, adrenalina ABC, adrenalina venadril corticoide, para saber aplicarlo inmediatamente y dirigirse lo más pronto posible a una institución de salud, a un hospital. Bien. ¿Y en cuanto a las arañas? Que mucho se habló de este tema. Y en cuanto a las arañas también, tenemos dos arañas que nos tienen que preocupar acá en San Rafael, que es la Loxoceles y la Lactrodectus. La Lactrodectus. La Loxoceles es la castaña doméstica, es la que está adentro de la casa, por ahí atrás de los cuadros, también en lugares oscuros, los inmuebles que por ahí no corremos muy seguido, es la que se aloja ahí. Bien. ¿Fundamental la limpieza? Fundamental la limpieza de la casa para no tener este tipo, correr los cuadros, limpiarlos. Bien. Y vienen productos también específicos como aerosoles. Tratar de fumigar la casa, no solamente para las arañas, sino para todos los insectos en general. Bueno, este tipo de araña puede producir una reacción más bien localizada. Va a producir una pápula o una región, el bultito este que decíamos recién, que se va a poner con una coloración rojiza, que puede dejar como dos puntitos, que por ahí con eso nosotros nos damos cuenta que ha sido una picadura de una araña, y que con el tiempo de ese lugar que tiene los dos puntitos se puede producir una necrosis, que es la muerte del tejido, como que se hunde el tejido y se muere el tejido. Y también puede desencadenar sintomatología sistémica como la que describimos recién, náuseas, vómitos, hormigueos en manos y pies. Y tiene una mortalidad del 5%. Mientras la latrodectus o la viuda negra, que es araña, es más oscura, es más gordurita. Las dos, las dos son peligrosas. Es más peligrosa la de los cuadros, la castaña doméstica, la domiciliaria, que la otra. La otra, a diferencia de la castaña doméstica, la latrodectus, la viuda negra, se encuentra fuera de la casa. Se encuentra en lugares oscuros, se encuentra abajo de ladrillos, en grietas, también tiene hábitos nocturnos. La gente que trabaja en el campo, por lo general, es la que más va a sufrir este tipo de picaduras, y no se nota mucho, por ahí pasa desapercibida el lugar donde picó la araña, pero sí produce sintomatología sistémica. Náuseas, vómitos, dolor abdominal, hormigueos, puede producir convulsiones. Bien. La prevención, como dijimos, mantener la limpieza lo más que se pueda, sacar los cuadros de vez en cuando. Sacar los cuadros, limpiar la casa, fumigar, usar repelentes, y fuera de la casa, desmalesar los baldíos, tratar también de limpiar lo más posible. Y fumigar siempre. Fumigar siempre. Bueno, si tema de la prevención es fundamental. En el próximo bloque nos vamos a ir ahora un cortecito, y en el próximo bloque vamos a hablar sobre el dengue, que también es un tema muy preocupante. Muy preocupante, muy importante, porque se espera que por ahí, a fines de marzo haya un pico, un brote y un pico de dengue en el país. Bien, nos contás enseguida entonces. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.